¿Qué tal amigos de Transformers? Soy Leo Brain y esto es una nueva video review. En esta ocasión revisaremos a la figura Crosshairs de Transformers Movie. Un pequeño Jeep de colores especiales para camuflarse en la arena. Tienen grandes ruedas de color plateado y negro. El armazón es más bien beige, un café clarito con manchas café claro y pequeñas rayas de café oscuro simulando un dunas a la distancia. Ahí podemos ver la figura que es un bonito Jeep. Vamos a acercar bien la cámara para ver más sus detalles. Ahí tenemos bonitas aplicaciones en color azul celeste. Y aquí vemos parte de los accesorios que son su estrella de Cybertron. Una especie de escudo y su arma. Una figura de clase deluxe. Eso es lo que les puedo comentar acerca de la figura en su modo alterno. Ahora vamos a pasar a ver su modo de robot. Y para eso vamos a transformarla. Vamos y volvemos. Amigos que tal. Estamos aquí para comenzar la transformación de esta figura. Primero, siempre se aconseja, el mayor consejo que da es siempre partir por los pies. Así que comencemos inmediatamente por transformar sus piecitos hacia afuera. Después los enderezamos bien. Y vemos si se para. Y ahí tenemos la figura ya parada. Luego, sacamos los brazos de sus postes. Giramos la figura. Y giramos un brazo primero. Y el otro brazo después. Aquí tenemos a la figura de frente. Ahora la giramos en su cintura en 180 grados. Y eso sería todo. Una sencilla transformación para una hermosísima figura. ¿Qué les pareció? Y ahí vamos a revisar un poco la imagen en un instante. Amigos, aquí tenemos a la figura transformada en su modo robot. Y en este modo, este escudo se pone de la siguiente manera. Se coloca uno de los espacios aquí al lado. Por lo menos, eso se suele decir. Uno a cada lado. Ay, disculpen. Y tenemos su arma en la mano. Que puede ser de esta forma. Y ahí tenemos a Crosshairs totalmente armado y protegido. Hecho para la batalla. ¿Qué les parece esta pequeña figura? Ahí lo podemos ver en su modo robot. En lo personal, a mí me gusta dejarlo de esta forma. Y por un asunto práctico, no me gusta a mí incluir las armas en los robots. Nunca me ha gustado, así que encontré una forma un poco más. Ahí sí. Y aquí lo coloco en esta parte. Y así me gusta más que Crosshairs se presente ante nosotros. Uy, disculpen, me vas a llevar un poquito. Vamos a acomodar un poco los pies. Ahí está. Esa es la apariencia que me gusta más de Crosshairs. Si lo vemos de cerca, vemos su cara. Que es bastante bien hecha. Muy detallada. Tenemos un fantástico logo incrustado al material. Logo de los Autobots, por supuesto. Y tenemos el logo del Sector 7. Que nos declara que esta figura es Movie Transformer 1. Vemos que los otros colores que priman son unos bonitas detalles en celeste. Tenemos la bota del color beige. Y tenemos unos pies que tienen el movimiento de transformación. Su brazo gira 360 grados. Su pierna tiene, si levantamos algunas piezas, tiene bastante ángulo de giro hacia adelante. Pero hacia atrás no, porque choca el asiento contra la espalda. Así que llega hasta ahí nomás. Así que ahí se pueden hacer unos truquitos. No es una figura demasiado posable. Pero la verdad es que es una figura hermosísima. Eso es lo que les puedo contar acerca de esta figura. Y ustedes saben que si veo un robot... Perdón. Veo un robot. Un Transformer en modo robot. Entonces voy a buscar la regla y lo mido. Y en este caso tenemos 10,5 centímetros la parte más alta y la cabeza aproximadamente 9,7 centímetros de alta. Eso es lo que les puedo contar sobre el modo robot una vez transformado. Ahora vamos a hacer unas comparaciones y terminamos con este video rápido. Qué tal hemos vuelto para hacer las comparaciones respectivas para esta hermosa figura de Crosshairs de Transformer Movie. En primera instancia vamos a compararlo con nuestro Megatron de la serie Titan Guardians. Ahí pueden ver que son dos figuras de tamaño Deluxe aproximadamente. Y pueden ver la diferencia de tamaño Crosshair. Es una figura pequeña y yo casi casi diría que es de tamaño Scout. Vamos a pasar con la última figura en comparación. Por supuesto que es con el líder de los Autobots Optimus Prime. Esta hermosísima figura de la línea Titan Guardians. Ahí pueden ver la diferencia y es un robot muy pequeñito con una figura estándar Deluxe. Bueno amigos, eso es lo que quería mostrarles. Espero que les haya gustado esta review. Y nos vemos en una siguiente. Así que un saludo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.